Como positivo, calificaron los comerciantes la creación del Frente de Seguridad para el Comercio de Barranca Bermeja. Aseguraron que la iniciativa podría reducir de manera considerada los hurtos en esta zona de la ciudad. Primero, es un deber de la autoridad realmente de prestar el servicio de seguridad a la comunidad. Y como segundo, la integración que hemos tenido en el sector, en la cuadra, a través de la gente de la policía, es muy bueno y yo pienso que eso no va a impedir a que de pronto los que gusten de lo ajeno no lo vayan a hacer. Pero es algo en la cual le pone como un freno, un tatequieto y lo piensa muy bien, porque todos estamos conectados a través de la línea telefónica en la Policía Nacional y tenemos sistemas de activar las alarmas como se está haciendo en este momento acá. Es muy bueno y qué bueno la comunidad que se hubiera unido, ya que es un sector también donde están los bancos, Bancolombia y otras corporaciones. Y es muy interesante esto y el sector comercial es muy interesante para que no tengamos ninguna dificultad hacia el hurto. Reconocen que se sentirán más seguros a la hora de abrir sus locales. De todos modos, sí, ayuda a una tranquilidad porque realmente la policía, uno los ve pasar muy veloces en sus motos o en sus carros por el sector. Ahora por lo menos uno está viendo un poco más la policía más frecuente y a la vez la Policía Nacional, pues a través de esta buena idea, de este buen servicio, ojalá que no sea en el sector, ojalá sea en muchos sectores de Barranca, barrios y toda la ciudad. Estos frentes de seguridad ya han sido instalados en varios sectores de la ciudad.